Entre tanto, en Cochabamba avanza el proceso de actualización cartográfica en el municipio de Cercado. Este proceso podría extenderse unos 11 meses para cubrir toda la cobertura departamental. El Instituto Nacional de Estadística avanza con el proceso de actualización cartográfica en tres distritos de la ciudad de Cochabamba. El encargado departamental del INE en Cochabamba asegura que por su complejidad el trabajo se puede extender a por lo menos 11 meses. En este caso hemos empezado con el distrito número 5, posteriormente con el distrito número 6, ahora estamos con el distrito número 10. Y así paulatinamente vamos a ir recorriendo la totalidad de los distritos. En este caso tenemos que abarcar los 15 distritos de lo que es el municipio de Cercado. Posteriormente pasamos a lo que son los diferentes municipios y abarcar todo lo que es el departamento de Cochabamba. En realidad por el trabajo que les estoy indicando que es relacionarnos con los informantes y esperar porque nosotros estamos en realidad esperando la información correspondiente de cada uno de nuestros vecinos. Entonces una planificación que sea el 100% no va a existir justamente por esa constelación, por los trabajos que ellos realizan. Entonces nosotros estimamos que en unos 10 a 11 meses acabemos todo lo que es el departamento de Cochabamba. Bueno y también el INE señala que la propuesta enviada por la Universidad Mayor de San Simón fue enviada a la sede de gobierno y que todas las recomendaciones se tomarán en cuenta para garantizar el éxito del censo. Desde el Instituto Nacional de Estadística le responden a la Universidad Mayor de San Simón y aseguran que el proyecto del estudio cartográfico que presentaron sí será tomado en cuenta y que está siendo analizado en la sede de gobierno. Señalan que tomarán en cuenta todas las iniciativas para garantizar el éxito del evento censal. Tenemos con la universidad, en este caso ha mandado directamente a la ciudad de La Paz todo lo que es una actualización cartográfica que se está haciendo el análisis correspondiente y en el transcurso de las semanas tengo entendido que se le va a dar la respuesta correspondiente a esa propuesta que se tiene. Gracias por ver el video.